Ah, que desde también hay videoclip oficial Yo no sé, está loco, eh O sea, va a sacar el álbum entero con videoclip O como, o yo estoy reaccionando aquí Para hacer el subnormal Ey, que onda chavales, como va y como os va la vida Eh, hoy vais a tener la de, hablamos mañana, vale De Pablo Chile, esta gente que me la habéis pedido muchísimo Y la última dentro del álbum, que es donde hablan de una posible retirada Nueve meses, vale, o sea Ya lo veréis, vale, en el siguiente vídeo que se subirá Así que nada, eh, darle mucho apoyo Y también se subirá un vídeo de Frijo que tengo por ahí, vale Que subió también una canción con Bizarra O no sé, o uno de Luchito, vale No sé, ya sabéis chavales, variedad ante todo Así que nada, disfrutad la gente, chao ¿En todas las canciones hay videoclip? Me está atrasando muchísimo calor O sea, demasiado Demasiado estoy aguantando Hostia, que calor Que Dios me caga confesado Me va a subir la fiebre y todo Totalmente ido este tío Está totalmente ido Pero ¿cómo se guarda esto tanto tiempo? ¿Cómo se lo puede llegar a guardar tanto tiempo? Este tío está ido, tú No puedo No puedo, no puedo Es demasiado bruto todo Madre de mi santa vida Va a poner hijo de mi vida Párate, párate un poquito Déjanos respirar Madre de mi vida y de mi corazón ¡Qué auténtico temazo! ¡Dios! Todos mis panas en Mercedes Todos mis colegas en Mercedes Yo ando con la Lambo Pero no tengo el Mercedes Es en plan Family Friendly ¿Por qué no, chavales? ¡Qué perro es! Ya mismo llego a Chile Luego voy para Buenos Aires Se viene La partida de Ano Que bien le queda el Chao Hablamos mañana Es que el tono que lleva es muy guapo Pablito Chill Y Pablito Chill Aquí yo creo que la rompe Duki no sé Pero Pablito Chill Yo creo que en este beat lo rompe Le entiendo menos que una O sea No entiendo una chingada Ahora mismo lo que está diciendo Pablito O sea No sé por qué Le entiendo menos que una chingada Pero bueno, vamos allá Os explico, ¿vale? Tengo que hacer varios cortes Porque YouTube es muy gracioso Y el algoritmo tan bueno Pues me ha hecho hacer más de la cuenta De los cortes Que me permite subir este vídeo Así que nada Espero que lo disfrutéis En gran compañía De nuestra amiga Tusa, ¿vale? Pasadlo bien, chavales Un besito Vale, vale, vale Le queda bien Porque ha hecho como un doble coro Y le queda bien Porque ha hecho Por ejemplo Lo noto al final Sobre todo al final Ha hecho un doble coro Y entonces por una parte Y va muy bajito Y por otra muy alto Entonces está guay El problema es que se le entiende poco No sé si soy yo el único Que tengo problemas Pero lo entiendo poquito Que coño Un coro de los tres Con el estribillo ¡Wow! Preparad Preparad Porque dentro de poco Nos vamos ausentos Preparad Suelto el humo Mientras bajo la ventana Suelto el humo Mientras bajo la ventana Él es un chico Que dice Vamos a hacer algo Por ahora Pablito No me ha llegado A convencer del todo Porque no lo escuchaba Bien Os lo prometo Será por escucharlo La primera vez Pero no lo entendía De todas formas Esto se escucha luego Y tú dices Vale Pero ¿Así de primera? Mmm Mmm Esa es buena Esa es buena Esa me ha gustado Esa es peculiar Cuanta menos es peculiar La de Ducky De extenderlo Y tirar así Como al final Siempre todo el rato Barra Pam Pam Sin parar Esa es muy peculiar Suya Y me gusta bastante O sea Está dando lo que acabo de decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Solo un corte En plan Este corte El que estáis oyendo ahora Os voy a cantar yo un poquito Ya no tiene gusto Corta Venga Hasta luego Un grupo de rock O sea Esto se ha convertido En una canción de traja A rock puro O sea No sé Aquí hay demasiados instrumentos Me he rayado muchísimo ¿Qué cojones? El niño se ha poseído El niño ahora mismo Es que de tanto mirar la ventana De tanto mirar la ventana Yo le he dicho Que el niño se iba a poseer Es que el niño Vamos a ver El niño os lo prometo Ese hombre Ha estado mirando la ventana Tres minutos El niño está poseído Ya le ha cogido el coronavirus Tened cuidado con el niño Yes Si alguien entiende algo De lo que está pasando En este álbum Por favor Que no sé Que por lo menos Me tire un call Como en todos los videoclips Ponganlo de Oficial vídeo Cominsum Os lo prometo Que va a ser El mejor No sé El espectáculo audiovisual Más grande Que he visto En mi vida Y ya está Pues vale Pues vale Pues muy bien Vamos a la canción Número 20 Del álbum de Bass Bunny En el siguiente vídeo Un saludo Que va a ser Que va a ser Que va a ser